Bueno, si me acompañan, vámonos a Juan capítulo 13 De ahí vamos a partir para lo que estaremos meditando el día de hoy En Juan capítulo 13 está una historia maravillosa de Jesús Fíjese que Jesús en esta historia estaba ya despidiéndose Estaba ya despidiéndose en los próximos capítulos Jesús ya iba a dar su vida por nosotros, ya iba a enfrentar la cruz Y es uno de los capítulos con los cuales Él ya se empieza a despedir Y fíjese, vamos a leerlo Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua Y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo Para volver al Padre Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote Hijo de Simón para que traicionaran a Jesús Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Y que había salido de Dios y a él volvía Así que se levantó de la mesa Se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura Luego echó agua en un recipiente Y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos Y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura Cuando llegó a Simón Pedro Este le dijo Tú Señor me vas a lavar los pies a mí Ahora no entiendes lo que estoy haciendo Le respondió Jesús Pero lo entenderás Gracias Pero lo entenderás Más tarde No protestó Pedro Jamás me lavarás los pies Si no te los lavo No tendrás parte conmigo Entonces Señor no sólo los pies Sino también las manos y la cabeza Qué extremista Pablo Pedro perdón El que ya Le contesta Jesús El que ya se ha bañado No necesita lavarse más que los pies Le contestó Jesús Pues ya todo su cuerpo está limpio Y ustedes ya están limpios Aunque no todos Jesús sabía quién lo iba a traicionar Y por eso dijo que no todos estaban limpios Cuando terminó de lavarles los pies Se puso el manto Y volvió a su lugar Y entonces les dijo ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor Y dicen bien porque lo soy Pues si yo el Señor y el Maestro Les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies Los unos a los otros Les he puesto el ejemplo Para que hagan lo mismo Que yo he hecho con ustedes Ciertamente les aseguro Que ningún siervo Es más que su amo Y ningún mensajero es más Que el que lo envió ¿Entienden esto? Dichoso serán Si lo ponen en práctica Esta historia de Jesús Es una historia que siempre me ha Impresionado Una historia donde nos muestra Jesús Un ejemplo impresionante De servicio Un ejemplo impresionante De dar De darse a sí mismo Por servir a alguien más Jesucristo Dice que ya estaba sentado Jesucristo llegó A la cena Yo me imagino que llegó Cansado Porque allá pues no No se movían en carro Ni siquiera se movían en caballos O en burros Se movían a pie Llegó a la cena Me imagino que cansado Y llegó y se sentó Y en lugar de que Jesús dijera Ahora sí sírvanme Tráiganme un vaso de agua Bien helada por favor Necesito que me atiendan Vengo cansado Jesús Se sienta a la mesa Y sabes que pasa con Jesús Ve una necesidad que había ahí Por alguna razón Que no nos lo explican ahí Llegaron a esa casa Y no hubo un esclavo Que era el que hacía ese trabajo De lavarle los pies Esa era una costumbre En la antigüedad Llegaban a una casa Las personas Los invitados La gente Y había siempre un esclavo El de más baja condición Era el esclavo Que se dedicaba A lavarle los pies A los invitados ¿Por qué? Porque Imagínense Llegaban de caminar No sé cuánto tiempo No había asfalto En las calles O sea había tierra Y no traían botas Traían guaraches Era la usanza De aquel entonces Entonces imagínate Llegaban con los pies Todos sucios Y en aquel entonces Se usaba Que se sentaban en el suelo No tenían una mesa Se sentaban en el suelo Y bueno había una mesa Pero era una mesa chaparrita Y se sentaban en el suelo Más cerca de sus pies Entonces era necesario Que se lavaran los pies Antes de llegar a cenar Así como tú y yo Nos lavamos las manos Antes de cenar En aquel entonces Era necesario Lavarse los pies Antes de cenar Entonces Jesús se sienta En la mesa Y ve la necesidad Y Jesús no piensa Ay eso que lo haga el esclavo O a ver a quién se le ocurre Levantarse No, él luego, luego Ve la necesidad Y dice ahí en el versículo Me gusta lo que dice Ahí en el versículo Este ahorita se los leo En el 4 Así que se levantó De la mesa O sea ya se había sentado Se quitó el manto Se ciñó la toalla Fue y buscó un recipiente Por agua Y se puso a hacer El trabajo más denigrante Que se hacía en aquella En aquel tiempo Lavarle los pies a los demás Era horrible Imagínate Imagínate los pies de alguien Que siempre usa guarachas Para empezar Y que no creo que vayan Al podólogo cada mes Imagínate Y luego imagínate Lo sucio Lo duro O sea era un trabajo Muy Muy feo Pero Jesús Lo que vio Fue una Necesidad E inmediatamente La suplió Inmediatamente La suplió No se puso A pensar en él ¿Sabes? Y luego viene La información Al final Donde dice En el verso 12 Les dice ¿Entienden Lo que hice? ¿Entienden Lo que acabo De hacer? A mí me llama Mucho la atención Esa pregunta Porque sabes Este pasaje Es un pasaje Un poquito Mucho mal entendido Yo he A lo largo De los años Que tengo De conocer Al Señor Yo he estado Más de una vez En ceremonias Que los cristianos Quieren hacer Para lavarse Los pies Unos a los otros Creyendo Que esa era La intención De Jesús Porque Jesús Dijo Así tienen Ustedes Que lavarse Los pies Los unos A los otros Ah bueno Entonces Vamos a lavarnos Los pies Los unos A los otros Pero ¿Será esa Una necesidad Del día de hoy? La cual yo Tengo que suplir No Yo me imagino Que todos ustedes Se bañaron En la mañana ¿Verdad que sí? O sea Mínimo Aunque sea un baño Vaquero ¿Verdad? Pero Agüita Les cayó Por ahí Me imagino Que usted Se puso zapatos No guaraches Bueno Hay guaraches Está bien Usar guaraches No hay problema Si me explico O sea ¿Verdad que tú No necesitas El día de hoy Que te lave Los pies? ¿No? No No es una necesidad Lo mal entendemos Queremos hacerlo Literal Por eso La pregunta De Jesús Que dijo ¿Entienden Lo que hice Verdaderamente? Lo que yo quiero Decirles Es que Que vean La necesidad Del vecino Y tengas La iniciativa De bendecir Alguien Que puedas Tener Que podamos Tener Nuestros ojos Abiertos Para ver Que necesita La persona Con la que yo Estoy hablando Que necesitan Mis hijos Que verdaderamente Necesita Mi cónyuge Para yo poder Suplir Su necesidad Y eso es Lo que Jesús Dijo Y ejemplo Les he dado Para que como Yo hice Ustedes También Lo hagan Suplir La necesidad De alguien Más Fuera De mí Misma Eso es Lo que Jesús Dijo Y fíjense El último Versículo Que leímos Dice Dichosos Serán Si lo ponen En práctica Dichosos Serán Si lo ponen En práctica Jesús Nos está Hablando El día De hoy Mis queridos Amigos De la importancia De suplir La necesidad De alguien Más De ver Por alguien Más Fuera De nosotros El día De hoy Yo le puse Como título A lo que Estaremos Compartiendo Le puse El que Sirve Sirve Se entiende Y el que No sirve Adivinen Que No sirve Jesús Lo puso Muy claro En este En este Pasaje Es de las Pocas veces Que Jesús Dice Hagan Lo que Yo Acabo De hacer Dice Ejemplo Les he Dado Para que Como yo Lo hice Ustedes Lo hagan También Que Suplir La necesidad De los Que nos Rodean Ver Por alguien Más Fíjense A través De los De los De los Días Carlos Nos había Estado Compartiendo De diferentes Actitudes En nuestra Vida Que Provocan Que se Rompa Una presa Se acuerdan Leíamos Ahí en Proverbios En Proverbios 17 14 Iniciar Una Pelea Es como Romper Una Presa Y que Sucede Cuando se Rompe Una Presa Hay Desastre Hay Destrucción Hay Muerte Muchas Veces Y bueno No lo dice El verso Exactamente No 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 crean Que estamos Poniéndole A la Biblia Nada Pero Verdad Que cuando Tú y Yo Peleamos Como Dice Ahí Es como Si se Rompiera Una Presa Siempre Hay Gente Lastimada A nuestro Alrededor Será Que también Cuando andamos Preocupándonos El Segunda Actitud Que Carlos Nos Hablaba También Lastimamos Y Afectamos El Miedo Fue Lo Último Que Vimos Pues El Día De Hoy Yo Quiero Añadir Una Cuarta Actitud En Tu Vida Y En La Mía Que Provoca Que Se Rompan Las Presas Y Que Se Lastime Nuestra Vida Nuestra Familia Y La Gente Que Más Amamos ¿Sabes Cuál Es Esa Cuarta Actitud El Egocentrismo El Egocentrismo Cuando 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 Me Centro En Mi Misma Lastimo Y ¿Sabe Qué Sucede Con Una Persona Que Es Egocéntrica Al Final De Cuentas Termina Solo Termina Aislado Totalmente Centrado En Sí Mismo ¿Sabes? El Egocentrismo Es Una Actitud Muy Mezquina Y Yo Creo Sin Temor A Equivocarme Que Todos Tenemos Un Nivel De Egocentrismo En Nuestra Vida Por Más Lindo Que Seas Por Más Linda Que Seas Todos Tenemos Un Nivel De Egocentrismo Y Yo Quisiera Que Esta Mañana Tú Y Yo Nos Fuéramos Checando Nos Fuéramos Analizando Para Romper Con Ese Egocentrismo Yo No Quiero Yo No Quiero Que Se Rompa Una Presa En Mi Vida Por Yo Ser Una Persona Egocéntrica Por Ser Una Persona En Que Solamente Estoy Pensando En Mí Misma Como El Centro De Todo Que Es Egocéntrico Egocéntrico Lo Estaba Viendo En En El Es La Valoración Exagerada De Mi Propia Personalidad Y De Mis Necesidades Ese es El Egocentrismo Una Valoración Exagerada De Mí Misma De Mi Personalidad De Mis Necesidades Del Mi 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 De Latín Si nosotros Nos vamos A latín Ego Que significa De latín Ego Es Yo Yo Y centro Pues no Necesita Mucha Explicación Yo En El Centro Yo En El Centro De Todo No Es Que yo Quiera Ser El Alma De Las Fiestas No Es Que yo Quiera Que todos Tengan Atención Sobre Mí Eso No Es El Egocentrico Sabes Que es El Egocentrismo Que para Mí Yo Soy El Centro No Me Importa Si tú Lo Crees O Si tú Para Ti Yo Soy El Centro El Egocentrismo Es Que yo Misma Me Considero A mí Misma Como El Centro De Todo Es Algo Así Como Que Primero Son Mis Dientes Que Mis Parientes Quienes Se van Identificando No Levanté La Mano Yo Sé Que Todos Yo Soy El Centro Lo Importante Es Que yo Esté Bien Ya Si Los Demás Están Bien Pues Ya Es Ganancia No Ya Qué Bueno Pero Yo Quiero Estar Bien Yo Quiero Comer En Los Buffets Ahí Se Nota Mucho No Cuando El Primero Que Arranca Para Agarrar Y Tener La Mejor Comida Y Lo Mejor Aquella Persona Que No Sabe Ceder Su Lugar Aquella Persona Aquellas Personas Lejos De Nosotros Que 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 No Le Ceden El Lugar Que No Le Ceden La Posición Que No Buscan El Bienestar De Los Demás Se Me Viene La Memoria No Ahorita No Me Acuerdo Ni Dónde Está Pero Si Está En La Biblia De Un Rey Que Es Que Recibió Un Juicio De Parte De Dios No Me Acuerdo Ni El Nombre Del Rey Pero Créanme Si Está En La Biblia Les Este Rey De Dios Le Dijo El Juicio No Va A Venir En Tu Tiempo Va A Venir En El Tiempo De Tus Hijos Y ¿Sabes Qué Dijo El Rey Ah Está Bien Mientras Mis Dientes Estén Bien Qué Importa Que Mis Parientes No Estén Bien Ezequías Si Está En La Biblia Como No Le Mientras Mis Dientes Estén Bien No Importa Que Mis Parientes No Lo Estén Mi Querido Amigo Este Es El Día Para Que Abramos Un Poquito Más Nuestros Ojos Y Veamos El Egocentrismo Como Un Pecado Al Que Tenemos Que Erradicar De Nuestra Vida Dios Ha Estado Hablando En Esa Área Conmigo Yo Espero Que Esto Sea Una Bendición Para Ti Pero Para Mi Enseñándome Todo El Egocentrismo Que Todavía Hay En Mi Vida Y Yo Tengo Yo Estoy Peleada Con Él Ahorita Estoy Enojada Con Ese Egocentrismo En Mi Vida Porque Yo No Quiero Romper Una Presa En Mi Familia Yo Quiero Romper Una Presa Aquí En La Familia Amistad Yo Quiero Cumplir El Propósito De Dios Para Mí Por Eso Yo Tengo Que Reconocer El Egocentrismo En Mi Vida Y Romper Con Él Cuántas Veces En Un Buffet Nos Ha Pasado A mí No Se Me Olvida La Vez Que Hace Muchos Años Muchos Muchos Años De Las Primeras Reuniones Que Hice De Mujeres En San Carlos No Se Si Alguien Le Tocó Asistir Verá De Las Que Hicimos En San Carlos Y Nos Dieron Nos Dieron Buffet En Aquella Ocasión Recuerdo Fue Me Dio A mí Tanta Vergüenza Porque Las Primeras Que Se Sirvieron Yo Veía Los Platos Era Impresionante Parecía Que No Les Íbamos A Dar Comida En Los Otros Tres Días Que Íbamos A Estar Ahí Y Tenían Que Llevarse Eran Alteros De Punta Y Para Mí Solita Y No Sé No Sé Qué Pasó Pero Era Impresionante Y Lo Más Triste Es Que Esos Mismos Platos Llenos De Comida Iban A La Basura Porque Claro Que No Te Puedes Acabar Todo Eso Que Nos Servíamos Yo Tuve Que Decir Al Día Siguiente Con Vergüenza Porque Vinieron Conmigo Los Del Hotel Y Me Dijeron Oiga Porque Esa Comida Esa Primera Cena No Alcanzó Las Últimas Se Quedaron A más Milando Los Platos Llenísimos De Las Primeras Y Todo Lo Que Se Fue A La Basura Yo Tuve Que Decir Al Día Siguiente En La Mañana Mujeres Qué Vergüenza Saben Qué Es Eso Es Eso De Que Yo Sea Suplida De Que Mi Necesidad Sea Suplida Sin Pensar De Nosotros El Egocentrismo Es Algo Que Tenemos Fíjense Que No Es Egoísmo El Egoísmo Es Yo Veo La Necesidad De Fidela Pero Me Vale No Le Voy a Hacer Nada El Egocentrismo Es Que Estoy Tan Centrada En Mí Misma Que No Veo La Necesidad Que Fidela Tiene Ni Cuéntame Doy Porque Nada Me El Egoísmo Es Veo La Necesidad Y Me Vale No Lo Voy a Hacer No Quiero Hacer Nada Nada Más Voy a Ver Por Mí No El Egocentrismo Es Estoy Tan Centrada En Mis Propias Necesidades Que No Veo La Necesidad De Los Que Me Rodean Jesucristo En Cuanto Se Sentó En La Mesa El Pudo Ver La Necesidad Había Ahí 12 Personas Más Y Ninguna La Vio El Único Que Vio La Necesidad Fue Jesucristo Y Luego Se Levantó A Suplirla Mi Querido Amigo El Egocentrismo Puede Robarnos Sabe Que Nos Va Robar El Propósito De Dios Para Tu Vida Y La Mía Porque El Propósito De Dios Para Ti Para Mí Es Que Seamos Una Bendición Para Los Que Nos Rodean Ese Es El Plan Del Corazón De Dios Fíjese Cuando Dios Estaba Formando A Su Pueblo Dios Quería Un Pueblo Para Él Así Como Tú Y Yo Somos Su Pueblo ¿Están De Acuerdo? Que Somos Su Pueblo Sus Hijo Su Familia Bueno Cuando Dios Empezó A Formar Su Pueblo Llamó A Un Hombre Para Que De Ahí Se Formara El Pero Usted Se Acuerda Anótele Para Que Luego Lo Busque En Génesis Capítulo 12 Verso 1 Dios Llama Abram Y Le Dice Te Bendeciré Te Haré Haré Famoso Tu Nombre Y Que Dice Serás Bendición Y Luego En El Capítulo Siguiente En El Versículo Siguiente Dice Y Serán Benditas En Ti Todas Las Familias De La Tierra Mi Querido Amigo El Propósito De Dios Maravilloso Es Que Tú Y Yo Podamos Bendecir A Alguien Más Podamos Ser Una Bendición Para Otro Y El Egocentrismo Nos Va A robar Porque Mil Veces Ni Siquiera Vamos A ver La Necesidad De Los Que Nos Rodean Porque Estamos Centrados En Nosotros Mismos Ni Siquiera Nos Vamos A Dar Cuenta Que Pudimos Orar Por Esa Persona Porque Ni Vimos Su Necesidad Porque Estábamos Centrados En Nosotros Mismos Tenemos Que Romper Con Eso En Nuestra Vida Romper De Raíz Arrancarla De Nuestra Vida Fíjense Que Un Bebé Es Egocéntrico Naturalmente ¿Por Qué? Porque Él Fíjense Que No Tiene La Capacidad Mental De Ver Que La Necesidad También La Tiene Su Mamá Yo De Repente Me Ha tocado Cuidar Ana Victoria Y Empieza A llorar Porque Tiene Hambre Ella Tiene Una Necesidad Y Está Exigiendo Que Su Necesidad Sea Suplida Y Yo Le Empiezo A Decir Mi Amor Espérame Es Que Voy A Calentar El Agüita Es Que A A A No Le Importa Lo Que Yo Estoy Viviendo O Si Yo No Me Preparé Con Tiempo Por Más Que Yo Le Explique Ella No Tiene La Capacidad Mental De Ver Que Yo También Tengo Una Necesidad Ahí De Que Me De Un Poquito De Tiempo Ella No Porque No Tiene La Capacidad Pero Sabes Que De Los 6 A Los 12 A Se Empieza A Desarrollar Esa Capacidad Donde Ya El Niño Empieza A Darse Cuenta Que Su Hermanito También Tiene Necesidades Ya Le Empieza A Darse Cuenta Que La Mamá También Tiene Necesidades Que Necesitan Ser Suplidas O Sea Que Todos Los Que Estamos Aquí Tenemos Más De 12 Años Todos Tenemos La Capacidad De Ver La Necesidad Del Otro Pero Algunos No La Estamos Usando Al 100% Y Seguimos Un Poquito Con nuestra Actitud De Bebés Donde Es Mi Necesidad La Importante En Esta Casa Que Mi Comida Este A Tiempo No Me Importa Que Te Pasa Que Mi Comida Este A Tiempo Y Si No Va Arder Troya En La Casa ¿Verdad? Porque Mis Necesidades No Están Siendo Suplidas En Tiempo Y Forma El Egocentrismo Lastima Nos Lle El Plan Pues De Dios Es Que Tú Y Yo Seamos Una Bendición Y De Veras Que Dios Está Hablando Fuertemente A mi Vida En Esta Área Yo Quiero Romper El Egoísmo En Mi Vida El Egocentrismo Perdón Yo Lo Quiero Romper Tiempo Atrás Hace Algunos Años Ya Atrás A mi Me Me Movió Mucho Una Vez Que Carlos Me Íbamos Saliendo Precisamente De Amistad Íbamos Saliendo Y Ya en El Carro Me Dice Oye Ana Te Diste Cuenta De La Necesidad De Fulano De Tal Como Como Estaba Y A mi Me Sacudió Mucho Porque Yo Estuve Con Esa Persona Platiqué Con Esa Persona Y No Vi La Necesidad De Esa Persona Y Con Tristeza Les Digo Que Yo Le Dije No No Me Dio Cuenta Pero Como No Te Diste Cuenta Si Mira De Esto Y Esto Y Y Ahí Fue Donde Yo Empecé A Tratar Con Esa Aria En Mi Vida Y Dije No Es Cierto Cómo Es Posible Que Esté Tan Centrada En Mí Misma Que No Pueda Percibir No Pueda Ser Sensible Al Dolor De De Me Están Rodeando Me Roba La Posibilidad De Ser Una Bendición Cuando Yo Estoy Centrada En Mí Misma Y Ahí Me Empezó Dios A Abrir Los Ojos Luego En Otra ocasión Me Acuerdo Que Platicando Yo Hablo Con Mi Mamá Regularmente Por Teléfono Y Nos Aventamos Hasta Hora Y Hora Y Media Y Ahora Que No Cuestan Las Largas Distancias Pues Más A gusto Me La Pasaba Yo Con Mi Mamá Hora Y Media Mínimo De Platicar Con Ella Y Me Acuerdo Que Estuve Como Hora Y Media Platicando Con Mi Mamá Y Terminé De Hablar Con Mi Mamá Imagínense Todo Hablamos De Todo Y Arreglamos El Mundo Y Lo Desarreglamos Y Termino De Le Contesté Les Confieso Que Le Contesté Pero No Le Pregunté A veces No Nos Interesamos En Las Demás Personas Hablamos De Todo Pero No Le Pregunté Yo Le Dije Que Estaba Bien Porque Di Por Hecho Porque Hablé Con Ella Hora Y Media Y Nunca Me Dijo Que Se Sentía Mal Pero Sabes Que Nunca Le Hice Una Pregunta Directa Decirle Mamá ¿Cómo Estás? Interes A lo Mejor Ni Te Puedo No Te Voy A Poder Decir Porque No Me Acuerdo Pero A lo Mejor Y Toda La Plática Se Sentó En Cómo Estaba Yo En Platicarle De Mi De Mis Hijos Yo No Sé Si Estoy Dando Entender Cómo Tenemos Que Romper En Tu Vida Y En La Mía Esa Actitud Egocéntrica Donde Inconscientemente Solamente Estamos Pensando En Nosotros Ni Una Sola Vez Le Pregunté A Mi Mamá Mamá Cómo Está Tu Economía Cómo Está Tu Salud Si Me Explico El Egocentrismo Tenemos Que Romper Lo En Nuestra Vida Ya No Digamos Que No Nos Damos Cuenta De Las Necesidades De Los Demás No Nos Damos Cuenta De Las Necesidades De Nuestra propia Casa No Estamos Pendientes Sabes En La Medida Que Tú Y Yo Pele Y Rompamos El Egocentrismo Vamos A Poder Tener La Sensibilidad Y Reconocer La Necesidad De Nuestros Hijos La Necesidad En Nuestro Cónjuge Esa Necesidad Que No Nos Va A Decir Pero Si Tú Rompo Si Yo Rompo En Mi Vida Ese Egocentrismo Voy A Ser Sensible Escuchar La Voz De Dios Para Decirme Tu Hijo Necesita Esto O El Otro Pero A veces Nos Centramos En Darles De Comer Porque Eso Me Toca A Mí A Mí Me Toca Darles De Comer Entonces Yo Les Doy Bien Sano Puras Verduritas Y Puras Frutas Y Pues Si Pero Cómo Está Él Cómo Está Hay Un Proverbio 31 Que También Me Ha Pegado Últimamente Que Dice Habla De La Mujer Virtuosa Y Dice Que Esta Mujer Está Atenta A La Marcha De Su Hogar Está Atenta Al Corazón De La Gente Que Le Rodea De Su Casa Bueno Yo Te Voy A Dar Algunas Laves Vamos A Las Laves Cómo Podemos Tú Y Yo Romper Ese Egocentrismo Cómo Podemos Ir En Contra De Él Para Poder Verdaderamente Ser Esa Bendición A la Cual Dios Nos Ha Llamado A Ser Mi Querido Amigo Aunque Tú Tengas Muy Poquito Tiempo De Conocer Del Señor Tú Tienes Una Palabra Tú Tienes Algo Mi 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 querido Amigo No Podemos Pasar Desapercibido En Este Mundo Porque Tú Y Yo Somos La Sal De La Tierra Dice Ahí En Mateo 5 13 Ustedes Está Hablando Jesús Y Dice Ustedes Son La Sal De La Tierra Pero Si La Sal Se Vuelve Insípida Cómo Recobrará Su Sabor Ya No Sirve Para Nada Sino Para Que La Gente La Deseche Y La Pizote O sea La Sal Si No Da Sabor Para Qué Sirve Para Nada Y Dice La Escritura Que Tú Y Yo Somos Sal Entonces Nos Está Diciendo Dios Esta Mañana Si Tú Y Yo No Le Damos Sabor A Alguien Alrededor De Nosotros Sabes Que No Servimos No Estamos Cumpliendo El Plan Y De Veras Hay Una Parte En La Escritura Que Dice Que Es Más Bien Aventurado Que Dice Dar Que Recibir Hay Más Dicha Y Una Persona Que Vivimos En El Egocentrismo No Lo Que No Me Trae Dicha Es Que Me Den Lo Que Me Trae Dicha Es Que Me Su Plan Lo Que Me Dicha Es Que Pero La Escritura Es Totalmente Diferente Y Cuando Tú Y Yo Lo Experimentamos Es Una Realidad No Hay Mayor Dicha Más Que En Dar Hay Mayor Dicha En Dar Que En Recibir Si No Le Damos Sabor A Alguien Mi Querido Amigo Estaremos Perdiendo La Esencia Y El Propósito De Dios Para Tu Vida Y La Mía Se Amos Al Rumpar Ese Egocentrismo Vamos A decirle Señor Abre mis Ojos Yo quiero Ver la Necesidad De los Que Me Rodean Yo Quiero Ser Sensible A lo Que Necesita Esa Persona Que Me Está Saludando Y Me Dice Socialmente Que Está Bien Pero Por Dentro No Está Nada Bien Abre Mis Ojos Señor Hazme Sal Dice La Escritura Que Somos La Sal Y La Luz De Este Mundo Necesitamos Dar Luz Y Dar Sabor Tú Y Yo Somos La Sal El No Servir A Otro Es Pecado ¿Sabes Eso? El No Tomar Un Poquito De Tu Tiempo Ceder Un Poquito De Tu Comodidad Para Servir A Alguien Más Es Pecado Y No Estoy Exagerando Pecado Es Errar En El Blanco Y Cuando Tú Y Yo No Estamos Cumpliendo El Propósito De Dios Estamos Errando En El Blanco Cuando Estamos Centrados En Que Mi Vida Esté Bien En Que Mis Hijitos Estén Bien En Que Mi Maridito Esté Bien En Que Mis gatitos No No Tengo gatitos Mis Perritos Estén Bien Estoy Perdiendo El Propósito Para El Cual Dios Me Formo Porque Dios Nos Formó A ti Y A mí Con Un Propósito Maravilloso Ser Bendición Ser Sal Ser Luz Para Alguien Más Mi Querido Amigo Se Ha dado Cuenta Usted Cuánta Gente A su Alrededor Está En Unas Tristezas Espantosas Se Da Cuenta Usted Que Sus Vecinos Necesitan Que Tú Y Yo Les Hablemos Les Demos Una Sonrisa Les Llevemos Un Abrazo Les Llevemos Un Pai Para Entablar Una Comunicación Con Ellos Y Poder Bendecir Pero Vivimos Tan Encerrados Y Lo Digo Yo A mí Misma Me Lo Estoy Diciendo Si Te Sirve Vivimos A veces Tan Encerrados En Mis Necesidades En Mi Trabajo En Mi Rutina En Mi 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 Que No No Abrimos Nuestros Ojos Para Ver Al Al Que Sigue Primera Llave Yo Soy La Sal De Este Mundo Fíjense Les Voy a leer Un Verso Que Me Encontré Esta Semana Que Me Tiene Bien Emocionada Y Si Aquí Está Escrito Yo Lo Creo Para Mí Está En Isaías Capítulo 50 Ahí Si Quieren Acompáñenme Para Que Lo Subrayo Usted También En el Capítulo 50 En el Verso 4 Fíjense Lo Que Dice El Señor Omnipotente Me Ha Concedido Tener Una Lengua Instruida Para Sostener Con Mi Palabra Al Fatigado Que Tal Ahora Me Encanta Porque Dice El Señor Omnipotente O sea Hay Algo Que Sea Difícil Para Él Que Es Omnipotente Tu Vida Será Difícil Tus Capacidades Serán Difícil Para Que Él Te De A Ti Una Lengua Instruida Para Que Tú Le Puedas Dar Palabra Al Fatigado Es Que Tengo Muy Poquito Tiempo De Venir Será Es Un Impedimento Para El Señor Omnipotente Esto Lo Dice La Escritura Yo Lo Tengo Subrayado Y Tengo Mi Nombre Puesto Ahí Porque Sabes Que Esto Es Para Mí El Señor Omnipotente Me 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 Concedido Tener Una Lengua Instruida Para Sostener Con Mi Palabra Al Fatigado Todas Las Mañanas Me Despierta Y También Me Despierta El Oído Para Que Escuche Como Los Disípulos El Señor Omnipotente Me Ha Abierto Los Oídos Y No He Sido Rebelde Ni Me He Vuelto Atrás Tú Y Yo Tenemos Todo Lo Que Necesitamos Mi Querido Amigo Para Hacer Luz Para Hacer Sal Para Hacer Bendición Para Romper En El Nombre De Jesús Con Ese Egocentrismo En Nuestra Vida Y Poder Decir Señor Yo Quiero Que Tú Me Utilices Para Alguien Más Dele Un Buen Aplauso Al Rey El Asunto Aquí Es Mi Comodidad El Asunto Aquí Es Qué Tanto Estoy Dispuesto A Romper Con Ese Egocentrismo En Mi Vida Sabes Les Decía Ahorita De Esas Preguntas Que No Hacemos Interesémonos En Los Demás No Seamos Nada Más Ese Abrazo Social Ese Abrazo Nada Más De Cómo Estás Muy Bien Qué Bueno A Dios Hay Que Interesarnos Y Hacer La Pregunta A Ver A Profe Cómo Estás Cómo Está Tu Salud Si Me Explico Eso Nos Va Para Poder Ser Una Bendición Y Poder Bendecir A Alguien Con Una Palabra Con Una Oración Con Un Abrazo Con Un Decirle Estoy Contigo Vas A Salir Adelante Tu Dios Es Verdad Una Palabra Dios Nos Ha Dado Una Lengua Instruida Y Sabes Que Es Lo Maravilloso Que Si Tú Y Yo Nos Disponemos A Esto En El Momento Que Necesitemos Dios Nos Pone La Palabra Que Necesitamos Darle A Esa Persona Aunque Esa Persona Puede Ser Nuestro Cónjuge Nuestros Hijos La Señora Que Trabaja Con Nosotros Nuestros Empleados Nuestros Vecinos Número Dos Llave Número Dos Hay Hay que Servir Tanto A los De Adentro Como A los De Afuera Fíjense Yo veo Algo Que Sucede Muy Seguido Dos Condiciones Hay Gentes Que Son Una Maravilla Para Los Cuando Viene Una Visita A la Casa Por Ejemplo Sacamos Hasta La Vajilla Que Nunca Han Podido Comer Nuestros Hijos En Ella ¿Verdad? Ah Pero vino Fulano De tal A este Si le vamos A dar Y lo Servimos Y lo Atendemos Y Somos Lo Máximo Para Los De Afuera Y Para Los Chamacos Ay Ahí Está Un Plato Desechable Que Usé Ayer Para Que Lo Reuses Tú También Para Que Nos Sirva Si Me Explico Somos Maravillosos Sirviendo A los De Afuera Pero A los De Casa Nos Falta Como Que La Familiaridad Muchas Veces Engendra Desprecio Pero También Hay otra Condición Que Yo he Visto En Muchos Lugares Es Nos Enfocamos En Servir A Los De Adentro Que Mi Esposo Esté Bien Que Mis Hijitos Estén Bien Que Todo Lo Que Este Aquí Adentro De Mi Casita Este Todo En Orden Y Los De Afuera Pues Ahí se La Echa No Me Interesan Gente Que Jamás Ha Invitado A Su Casa A Una Pareja Para Decirles Tú Eres Importante Para Mí Gente Que Jamás Ha Abierto Su Casa Para Decirle A Alguien Sabes Que Vente A Comer A Mi Casa Tú Eres Importante Para Mí Hay Que Servir A Los De Casa Tanto Como Los De Afuera A veces Por Ejemplo En Los Tiempos De Darnos El Abrazo De Saludarnos Hay Gente Que Se Queda Nadie Me Viene A Saludar Nadie Me Viene A Saludar Sabes Cachémonos Sabes Que Es Eso Ego Centrismo Estoy Pensando En Que A Mí No Me Están Dando Un Abrazo Nadie Pobrecita De Mí Nadie Me Viene Abrazar Si Yo Me Salgo Y Yo Empiezo A Dar Entonces Yo Voy A Ir A Buscar A Alguien Que Está Sin Un Abrazo Y Entonces Voy A Darle El Abrazo Me Estoy Saliendo De Mí Misma Estoy Bendiciendo A Alguien Y Eso Me Va A Llevar A Bendición Si Yo Me Salgo De Mí Misma Sabes Que Es La Depresión Es El Ego Centrismo Es Es No Me Dieron Es Que No Me Apapacharon Es Que No Me Hablaron Es Que No Me Invitaron Cuando Nos Salimos De Ese Egocentrismo Y Entonces Nosotros Vamos Nosotros Hablamos Nosotros Invitamos Se Rompe Todo Y Sabes Que La Bendición Empieza A Caer A Borbotones Porque Dice Jesucristo Dichoso El Que Lo Practique Dice La Escritura Más Bienaventurado Es Dar Que Recibir Que Es Dichoso Feliz Mil Veces Feliz Que Es Bienaventurado Es Bendecido Sabe Que Las Bendiciones Vienen A su Vida Y A la Mía Cuando Nos Salimos De Nosotros Mismos Y Empezamos A Ver La Necesidad De Alguien Más A A A mí Me Encanta Un Testimonio Que Me Estaba Dando Sonia Sonia Se Enteró De Una Persona De La Familia Amistad Que Está Ahorita Sufriendo De Cáncer Sonia Ni La Conocía No Tenía Relación Con Ella Pero Sonia Empezó A Sentir La Necesidad De Esa Persona Y Fue Y Le Habló Por Teléfono Le Dijo ¿Cómo Estás Tú Eres La Persona Que Estamos Orando ¿Verdad? ¿Cómo Estás? Hizo Una Reunión Le Dijo Haz Una Reunión En Tu Casa Y Sonia Fue Y Les Compartió A Esta Persona Y A Su Familia Y Bendijo ¿Qué Tenía ¿Qué? Sonia Sonia Podría Haber Dicho Ni La Conozco Voy A Seguir Orando Por Ella Pero Sabes Que Ella Se Salió De Ella Misma De Su Comodidad Y Fue Y La Buscó Y Ha sido Una Bendición Para Esta Persona Saben Salgámonos De Nuestro Propio Y Me Lo Estoy Diciendo A Misma Salgámonos De Nuestro Propio Yo Y Veamos La Necesidad Del Que Está A un Lado De Nosotros Y Hagamos Algo Para Suplirla A Mí Me Encanta Ver A Jesús Jesús Llegó Cansado Y Se Sentó En La Mesa Ay Ha De Haber Dicho Que Rico Pero Él No Estaba Centrado En El Mismo Y Pudo Ver Todos Los Pies De Todos Sus Disípulos Todos Sucios Todos Apestosos Y Entonces Dijo Yo Voy A Suplir Esa Necesidad Necesitamos Romper El Egocentrismo En Nuestra Vida Sabe Hay Gente Que Conoce A Dios Que Toda Su Vida Ha Vivido En Escasez Toda Su Vida Batallando Y Batallando Y Batallando Y Batallando En La Economía Y Puedes Ver A veces Su Vida La Vida De Algunos Y Tú Dices ¿Cuándo Han Abierto Su Casa Para Recibir A Alguien? Hay Gente Que Ni Siquiera Quiso Abrir Su Casa En Las Reuniones De Hogar Porque Es Que Mi Sala Se Me Puede Lastimar Es Que Mi Alfombra Se Me Puede Lastimar Centrados En Nosotros Mismos Cuando Tú Das Hasta Dios Te da Nuevas Salas Y Nuevas Alfombras Y Nuevas Casas ¿Verdad? Porque Dios Es Fiel Queremos La Bendición De Dios Empecemos Sembrando Y Sembrando Nuestra Vida Sembrando Nuestro Tiempo Sembrando Una Llamada Un Abrazo Un Qué Bien Te Ves Qué Gusto Me Da Verte Necesitamos Aprender A Salirnos De Nosotros Mismos Sabe Los Hombres Grandes Hombres De Dios Por Ejemplo Como Neemías Un Hombre Que De Ser Esclavo Llegó A Ser El Gobernador ¿Sabes Qué? ¿Por qué Llegó A Ser El Gobernador? Porque Neemías Era Un Hombre Entrenado En El Servicio Neemías Y nosotros Vemos la Historia Neemías Capítulo 1 Y 2 Neemías Estaba En Una Posición De Privilegio Estaba Era El Copero Del Rey Vivía En El Palacio Del Rey Comía Las Comidas Del Rey Vestía Vestidos Que El Rey Le Daba Para Verse Bien Para Verse Bien Siempre Guapo Siempre Bien Arreglado Tenía Una Posición Increíble De Privilegio Pero Se Enteró Tenía Sus Ojos Abiertos Y Preguntó Si usted Lea Neemías En su Casa Neemías Preguntó Cómo Están Mis Hermanos Que Se Quedaron En Jerusalén ¿Por qué Preguntó? Pues no Tenía Que Haber Preguntado Mejor Ni Me Quiero Enterar Verdad Las Necesidades De Los Demás Pero Neemías Preguntó Se Interesó Y entonces Le contestaron Hombre Están Remal Se los estoy Parafraseando Están Muy mal Los muros De Jerusalén Están Derribados Están En Muy Mal Estado Y Entonces Neemías Vio Una Necesidad Y no Se pudo Estar En Paz Y Empezó Él A Buscar A Dios Y Luego Fue Con El Rey Y Le pidió Permiso Al Rey De Ir A Jerusalén A Reconstruir Las Murallas Y Sabes Que Dios Lo Usó Grandemente Fue Un Instrumento Bendecido Por Dios Pero Que Hizo Sacrificó Su Yo Sacrificó Su Comodidad Sacrificó Su Egocentrismo Y Se Fue A Batallar A Sufrir A Jerusalén Para Reconstruir Las Murallas De Jerusalén Otro Hombre Tremendo Que Fue Bendecido Grandemente José Pero José Que Hizo Entrenado En El Servicio No Importaba Si Estaba Con Potifar O Si Estaba En La Cárcel O Donde Estuviera José Él Era Un Servidor De Los Que Le Rodeaban Y Dios Lo Llevó A Ser El Mero Mero Después Del Faraón En Todo Egipto En La Potencia Mundial De Ese Tiempo Sabe Queremos La Los Estoy Regañando No No Quiero Regañarlos Pero Pero Si Queremos Ser Prosperados Tenemos Que Salirnos De Nosotros Mismos Y Ir A Bendecir A Alguien Involucrarnos Ahora En Septiembre Esté Atenta Atento A Lo Que Estaremos Hablando Aquí De Las Noticias Para Que Te Involucres En Ir A Los Hospitales En Ir Con Los Niños Al Diva Todo Lo Que Dios Nos Abra La Puerta Para Hacer Ir A Bendecir Al Que Está Con Necesidad Vamos A Abrir En Septiembre Otra Vez Reuniones De Mujeres Una Vez Al Mes Vete Preparando Para Abrir Tu Casa Vete Preparando Para Para Hacer Una Bendición Para Alguien Vamos A Iniciar Otra Vez Nos Vamos A Estar Reuniendo Las Mujeres Una Vez Al Mes Vete Preparando Para Que Tú Seas Una Que Pueda Abrir Su Casa A Una Dos Diez Mujeres Que Reciban Una Palabra De Parte De Ti Jóvenes Hay Que Entrenar El Corazón Entrenar El Corazón Para Ceder No Son Los Únicos Ceder Cuando Donde lo había puesto Ya no lo encuentro Ceder cuando La hermana Te está pidiendo La camisa Que te gusta La blusa Que te gusta Ceder Eso es ir En contra Yo ahorita Estoy así En ese plan Yo quiero ir En contra De mí Misma Romper Totalmente El egocentrismo Y lo que a mí Me gusta Dárselo Alguien Más Compartir Porque yo quiero Romper eso En mi propia Vida Sirviendo Es Como vamos A ser Bendecidos Y el último Y con esto Termina Escoja Servir Donde Le duela O sea Estamos hablando En serio ¿Verdad? ¿Quiénes quieren En serio Romper con ese Egocentrismo En su vida? Yo quiero Pues en serio Vamos a hacer Y vamos Y vamos a trabajar Y meternos En donde Menos nos guste Yo admiro Tanto A mujeres Que me han Dicho Lo último Que yo hubiera Querido Era meterme Con bebés Después de cuidar Los chamacos Que tuve Y todavía Tener que seguir Cuidando Los bebés Y de todas Maneras Se metieron Y invariablemente Me han dicho Que ha sido Una bendición Entrar al ministerio De los bebés Donde más Te duela A veces Buscamos El ministerio Y todos Los ministerios Son buenos Todos los servicios Son buenos Pero tú y yo Nos tenemos Que cachar Porque a veces Queremos nada más El cómodo ¿Verdad? El que no me quite Mucho El que no me quite Mucho Mi comodidad El que no me Incomode Aquí Aquí sí puedo Cantar Aquí arriba Yo puedo agarrar El micrófono Cantando Pero ir Allá con Los bebés A cambiarles Pañales Bueno Tú y yo Nos conocemos ¿Qué tal Si queremos Romper El egocentrismo En serio Hagamos Aquello Que menos Nos gusta Aquello Que nos Duela Me están Viendo muy Feo Pero yo Creo que Esa es Una Excelente Manera De romper De raíz En nuestra Vida Con ese Egocentrismo Que no te Agrada Mucho Ahí métete Ahí métete A servir Yo admiro También Tanto A los Que están En el Estacionamiento Ahorita A estas Horas Y ahí Están cuidando Nuestros Carros Escoge Servir Donde más Te duela ¿Se acuerda Usted En mi Casa Éramos Once Hijos Entonces Era muy Chistoso Porque Estábamos Todos Arriba Por ejemplo Ahí En la Sala O Viendo La Tele Y luego Mi Mamá Decía Por favor Alguien Alguien Tráigame Un vaso De agua Pido no Pido no Pido no Pido no Pido no Y el último Que se acordaba Si me entendieron Pido no Decíamos Todos Pido no Pido no Pido no Pido no Y el último Que le tocaba Era el que Tenía que bajar Por el vaso De agua Para mi mamá ¿Quién le pasó Eso en su casa? Ah pero al revés Nos íbamos A subir Al carro Pido adelante Pido adelante El primero Ahí si éramos También bien Rápido Pido adelante O sea Siempre Primero Son mis dientes Que mis parientes Son Son cosas Rizorias Pero verdad Que nos podemos Ir cachando Si se está Cachando usted En que a veces Somos demasiado Egocéntricos Y pensamos Demasiado En que mis Necesidades Sean Suplidas Que tal Si ahora En lugar De pido no Usted dice Pido si Yo voy Yo voy mamá Yo te lo traigo Yo voy Yo te presto Mi blusa Hermana Yo te presto Mi carro No tú hermano Vete enfrente Tú Ceder 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 Te ha pasado Que llegas A la casa Y de repente Te dice tu mamá Nos llegaron Visitas Y no nos va a alcanzar La comida Les ha tocado Alguna vez Y que haces Tú corres Primero A servirte Ya si no le toca Las visitas Pues ni modo Pero Mis dientes Que mis parientes Son primero Que tal Si aprendemos A ceder El lugar A ceder Aquello Que me gusta Compartirlo Aquello Que anhelo Yo dárselo A alguien más Mis queridos amigos El egocentrismo Nos puede robar Mucho Muchas alegrías Muchas alegrías Muchos momentos De ver La transformación Para mí Uno de los momentos Más alegres En mi vida Es cuando yo Recibo una persona Por ejemplo En mi oficina Y llegan Con la cara triste Con la cara Amargada Desfigurada Y tú les empiezas A compartir De Jesús Hablarle Y decirle Dios puede cambiar Tu vida Dios puede transformar Tu entorno El día de hoy Y verlos Verlas salir Con un rostro Diferente Sabe Es de las alegrías Más grandes Que hay Que puede uno vivir Lo que Carlos Nos hablaba El domingo pasado Ese joven Que llegó Todo desesperado Angustiado Después de haber Vivido un secuestro Y ver al paso Del tiempo Que regresa En paz Que regresa feliz Sabes Esas cosas Nos las estamos Perdiendo Esas alegrías Esa dicha Nos las estamos Perdiendo Porque vivimos Centrados En que mis Necesidades Sean suplidas Es que tengo Que trabajar Mucho Para que Suplir Mis Necesidades Mi querido Amigo Yo lo reto Esta mañana Lo reto A que hagamos Lo que tengamos Que hacer Yo les di Cuatro llaves Pero lo que Tú consideres Que necesitas Hacer Para romper Ese egocentrismo En tu vida Y en la mía Y poder Convertirnos En esa sal En esa luz Que Dios Nos llamó a hacer En esa bendición Para la gente Que nos rodea Que haya más Personas a tu alrededor Que conozcan Que Jesucristo Es la respuesta Que Él es la vida Que Él es el que Puede transformar Tu vida En un antes Y en un después Dele un buen Aplauso al Rey Ya acabé Rompamos El egocentrismo Y saben Cuatro llaves Les di ahorita Pero la principal La importante Es la número uno De todo Es Que tú y yo Reconozcamos Que tenemos Egocentrismo En el cual Necesitamos Trabajar Hay niveles Así como en todo Es que hay niveles ¿Ves? En el egocentrismo Hay niveles Yo sé que hay gente Más egocéntrica Que otra No nos podemos Poner todos En el mismo nivel Pero Te puedo yo Asegurar Casi Al cien por ciento Que todos Tenemos un nivel De egocentrismo Y en ese Tenemos que trabajar ¿Qué les parece? Está bien Vamos a hacer Una oración Ahorita Para pedirle a Dios Que nos ayude En esta área Para hacer una bendición Para los que nos rodean Precioso Señor Te damos mil gracias Muchísimas gracias Te damos Señor Esta mañana Por la palabra Que nos estás dando Señor gracias Por abrir nuestros ojos Tú dices en tu palabra Leíamos ahí en Isaías Que tú Nos abres los oídos Para escuchar Señor esta mañana Oímos tu voz Esta tarde Escuchamos tu palabra Y Señor Te pedimos perdón Este día Perdóname a mí Señor Perdóname por el egocentrismo Por vivir tanto tiempo Centrada en mí misma Centrada en mis gustos Centrada en mis necesidades Centrada en mí Señor Perdóname Perdóname Señor Yo me arrepiento Porque cuántas necesidades Ha habido a mi alrededor Y yo no las he visto Señor Perdóname por mis ojos cerrados Porque me estoy viendo A mí misma En lugar de ver Que la persona Con la que estoy hablando Necesita algo más Que un ¿Cómo estás? Que bien te ves Señor Ayúdame Ayúdame Yo rompo En el nombre de Jesús Rompo en mi vida Con el egocentrismo Señor Y te pido que me des Es tu propio corazón Ese corazón tuyo Que tú no podías ver Una necesidad Jesús Sin suplirla Tú no podías estar Con un enfermo Sin sanarlo Tú no podías estar Con una persona En necesidad Sin suplir su necesidad Dios Tú me has dado Una lengua Instruida Tú me has hecho Sal Tú me has hecho Luz Ayúdame Dios Hacer una bendición Para los que me rodean Hacer luz Y hacer sal A bendecir A otro Con lo mucho Que tú me has bendecido A mí Señor Gracias Señor Te acepto En mi vida En mi corazón Para que seas El Rey Y el Señor Ya no quiero estar Yo en el trono Quiero que tú Señor Estés en el trono De mi vida Mil, mil gracias Te doy Señor Amén Amén Muchísimas gracias